Que hola familia, aquí estoy una vez más, tu hermano de siempre, Emil Lupin Y hoy te traigo un tema que lo vengo viendo desde hace rato Soltaron a mi chef masa Soltaron a mi chef masa Bueno, una pila de gente, los juego contentos Ay que soltaron a mi chef masa, que mi chef masa era Era inocente, que si él no hizo nada, que ya Caballero, vamos a poner las cosas bien claras Y yo te voy a hablar bien claras a ti Yo no conozco a mi chef masa personalmente Ok, pero yo lo vi una tonga de veces En los sitios, ok Y en Colón, en el carro de la mamá Que se quedaba en cuero a la ola que todo lo vendía Para dársela durísimo Eso lo sabe todo el mundo, de que él está enfermo Ok, de que él está enfermo Pero, a donde quiero llegar con esto Tremenda lástima, que me da con mi chef Porque se tuvo que ir para Perú, la madre la mandó para Perú Para que se te agarrara a intoxicar por allá Y mira donde se enredó Mira donde se enredó Por nadie haberse hecho cargo de ese chiquito Pero no es por mi chef masa Estoy contento por él porque lo soltaron Pero hay que poner las cosas bien claras, familia Mi chef masa Todo el mundo sabe Que es tremendo perro gambolero Y que es tremendo perro delincuente Eso lo sabe todo el mundo en La Habana Y de que mi chef masa Asaltó al consorte de Tarsi Lo asaltó bien Hay que dejar el fanatismo Ok cabero Por eso es que en Cuba Y en los lugares donde hay cubanos La corrupción nunca se va a acabar Porque son demasiado fanáticos ¿Me entiendes? No respetan la justicia Por el fanatismo Si que mi chef es el que la pone buena En la discoteca Que aaaah Ya bien, una pila de esas que baila con mi chef Yo en Cuba Una pila de esas que me metí con Michelle a bailar Y Michelle empiedadísimo ahí Cantando la música esa que cantaba él Ok Y yo ahí en la casa de la música Ok En la casa de la música de 20 y 35 En la casa de la música de Galeano En la casa Si Yo me metí ahí Yo cogí a Michelle masa Bamboleo Y una tonga a esa gente Ok Pero hay que poner las cosas bien claras caballero La justicia tiene que ser la misma para todo el mundo Ah Lo que nadie ha mencionado Es que soltaron a Michelle Y al consorte de causar Lo dejaron enredado Porque Averíguate ahora Averíguate ahora Porque soltaron a Michelle Ok Y porque dejaron al otro consorte encerrado Averíguate nada más Te voy a decirte una cosa nada más Cuando Tu vida Peligra La de otro te pertenece Y eso fue exactamente lo que hizo Michelle masa Ok Con mis palabras Saca tus propias conclusiones Los cubanos La mayoría La gran mayoría Seren Porque son demasiado fanáticos Son unos descarados Porque tu sabes lo que es que poner Es como cuando Es como Es como mismo le dijeron Al pueblo de los judíos Soltamos a Barrabá O soltamos a Jesucristo Ok Que cosas fueron lo que dijeron los judíos Soltamos a Barrabá ¿Cuántos se metieron? Mil años Maldicho Maldijo Los maldijo Dios Que vivieron mil años en el desierto Pasando tremenda cantidad de trabajo Y tremenda cantidad de cosas Esclavos de una tonga de pueblo Y esclavos aquí Y esclavos allá ¿Viste? Es lo mismitico que pasa con Cuba Ok Ok Es lo mismitico que pasa con Cuba Que suelten al delincuente Que suelten al delincuente Porque el tipo es famoso Y conoce un poco a gente Y ese tipo y este tipo de cosas Ok Que suelten al delincuente Porque canta música Y ese tipo de cosas No le importa Ok La justicia Allá arriba hay un Dios Que está mirando todas esas cosas Allá arriba hay un Dios Que está mirando todas esas cosas Ok Allá arriba hay un Dios Que está mirando todas esas cosas Y por eso es Que tiene la isla de Cuba Tan maldecida